Bueno, siempre es preocupante la situación que pasa en Haití, porque como sabemos, compartimos la isla y el impacto de un lado impacta en el otro. Lo que yo digo es que he visto que el gobierno, al haber manejado mal la situación y haber creado en vez de armonía dificultades con las autoridades y grupos haitianos, hoy la situación es peor. Las actuaciones del gobierno dominicano deben estar en consonancia con un programa con las autoridades de Haití. Los cierres de fronteras afectaron primero porque más de 350 millones de dólares se dejaron de vender por la frontera. Dicho por el director de aduana, es decir, por el gobierno, eso afectó la economía de nuestra provincia y las demás provincias fronterizas y también de quienes procesan sobre todo los alimentos, cemento, varillas. Pero al mismo tiempo eso ha creado un problema en Haití, porque en Haití, como dice que cerramos la frontera unilateralmente, también crean situaciones. Pero yo creo que lo que el gobierno debe abogar es, como gobierno, como país, la armonización y las naciones ya más grandes deben definitivamente ir a Haití para poner el orden en Haití. Sin orden no va a haber desarrollo en Haití. Sin desarrollo en Haití siempre será preocupación lo que ocurre allá por nosotros. Eso de hoy y de estos días tiene que preocupar porque afecta grandemente a esta provincia de Eliapeña.